Hola, hola que tal amigos del canal de Renovación FP en esta sesión de aprendase de esta. Hoy traemos este pequeño problema el cual en algún momento de pronto nos haya surgido. Les traigo dos maneras sencillas de solucionarlo, pues para mi las dos maneras más sencillas de solucionar este problema y vamos a ello. Bueno amigos, lo primero que vamos a hacer es apagar el equipo si lo tenemos encendido o encenderlo si lo tenemos apagado y procederemos a entrar a la BIOS. Si no saben como, cuando su equipo está iniciando, el muestra una serie de eléctricas, así como en estos ejemplos, entonces cuando el esté iniciando, cuando lo enciendan, empezamos a presionar esta tecla y nos va a entrar al menú de la BIOS, el cual vendría siendo este. Bueno, ya estando aquí, solamente nos vamos a buscar la opción que dice LOAD OPTIMISIS DEFAULT. Vamos a seleccionar esta opción, le vamos a dar que si, esto es para que se restablezcan los valores predeterminados, como vinieron de fábrica, luego de darle que si, vamos a darle aquí donde dice F10, que es guardar y salir, o en su equipo puede que sea cualquier otra tecla, entonces van a buscar donde dice SAVE y ESIC. Esto, en caso de que no sea la tecla F10, guardamos, le damos SI, luego el equipo se nos va a apagar y va a encender, si nos enciende correctamente ya sin mostrarnos este error, eso era debido a que teníamos instalada alguna memoria USB y estaba configurado en la BIOS para que primero nos detectara la USB y como dicha memoria no tiene un sistema operativo o un modem USB, cualquier adaptador de estos USB, entonces lo leía como memoria y nos estaba mostrando este error, eso en caso de haber sido esto, si no, vamos a la segunda opción. Bueno amigos, para esto vamos a necesitar tener una memoria USB boteada con nuestro mismo sistema operativo el cual tenemos instalado, si no, nos va a tocar descargar dicha imagen y botear la memoria, si no saben hacer este paso, les voy a dejar abajo en la descripción un link en el cual hay un video bien explicado de como hacer este paso. Bueno amigos, luego de tener nuestra memoria con el sistema operativo boteado, procedemos a reiniciar nuestro equipo, bueno amigos, luego de reiniciar nuestro equipo, vamos a entrar al menú de boteo, si no saben cual es la tecla de menú de boteo, les aconsejo que la busquen, es mejor y más práctico hacerlo así, porque si entran a la BIOS y hacen el cambio, luego tendrían que volver a colocar en el arranque el disco duro, para que no les vaya a pasar lo mismo, porque posiblemente por esto fue que les sucedió este error, por lo que ya les explique en el primer paso. Entonces recuerden hacer esto, bueno, luego de seleccionar nuestra memoria USB, para que nos detecte el sistema operativo que tiene dicha memoria, ya sea por el modo de menú de boteo, o que haya centrado a las opciones de arranque del equipo, como ya dije, lo que haremos es iniciar como si fuéramos a formatear el equipo, y cuando llegue allí a esta ventana, cuando yo abra esta ventana, le vamos a dar en reparar sistema, y esperaremos si ya con esto debería de solucionarse el problema. Bueno amigos, que estén muy bien, nos vemos en el próximo video.